Música Tan lejos de ti, me voy a morir Tan lejos de ti, no voy a vivir Entre esta taberna, tan llena de cosas, queriendo olvidar Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi fe es hoja seca, que mató el dolor No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en la vida, yo nunca he llorado, por ningún querer Ya que es imposible, dejar de quererte Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en la vida, yo nunca he llorado, por ningún querer Ya que es imposible, dejar de quererte Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar Que quiero olvidar